En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Muy buenos días y muchas gracias por estar en sintonía de esta transmisión especial de OndaUned, en la cual tenemos aquí dos invitados, de los cuales hasta ahora ustedes pueden ver uno de ellos, y es precisamente don Eduardo Girón, él es de la Cátedra de Producción de la Escuela de Ciencias de la Administración, la ECA, de la UNED, y precisamente estamos acá para conversar porque la semana entrante tendremos el tercer encuentro de jornadas emprendedoras, el tercer encuentro de jornadas emprendedoras, ya es la tercera vez que la Escuela de Ciencias de la Administración, trae a la UNED una actividad tan importante porque es precisamente promover que estudiantes que están estudiando Administración de Empresas, emprendan, tengan sus propios proyectos, sus propias ideas de negocio, promoviendo justamente que haya más pymes, más diversidad en la producción y también más opciones para la gente para escoger producto nacional, ¿verdad?, generado por estudiantes de la UNED, o con el apoyo de estudiantes de la UNED, así que ellos van a venir a exponer sus ideas de negocios, y también tenemos empresarios que han emprendido e investigadores que van a venir a conversar sobre estos temas, pero bueno, sin quitarle más de los contenidos, dejo que sea don Eduardo Girón precisamente el que nos cuente lo que va a estar pasando acá en el Paraninfo el próximo miércoles 13 de septiembre. Buenos días, estimados escuchas de ONDUNED, les saludo a Eduardo Girón de la Cátedra de Producción de la Escuela de Ciencias de la Administración. En efecto, digamos, dentro de 15 días, el 13 de septiembre, son dos semanas de aquí entonces aproximadamente, vamos a tener el tercer encuentro de las Jornadas Emprendedoras, donde hay inscritos, digamos, proyectos de estudiantes de la Escuela de Administración, que lo generan a través de asignatura como formulación o oración de proyectos, ellos formulan, tienen ideas de negocios, ven oportunidades de cómo poder llevar a cabo un emprendimiento y lo van a presentar algunos de los que se inscribieron, porque es una inscripción voluntaria, realmente los estudiantes se inscriben de manera voluntaria, aunque la información la obtienen de un trabajo académico, la participación de ellos es voluntaria en el encuentro. Entonces, además, nos van a acompañar, se abrió en esta ocasión, se abrió para estudiantes de otras escuelas de la Universidad Estatal a distancia, esperando se apunten de otras escuelas, tenemos entendido que de turismo van a haber dos proyectos, nos falta que nos confirmen de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, también. Nos van a acompañar la gente de Emprende Rural, o sea, Emprende Rural es un programa que lo que hace es, tiene unos ciclos de capacitación para gente que ya está emprendiendo y lo hace de manera empírica. Entonces, hablé ahí con el compañero de Emprende Rural y él ha invitado a seis personas que vienen dos del CITED de San Carlos, vienen dos de Guápiles y dos de la zona indígena, que van a estar también el 13 de septiembre en el lobby del Paraninfo, para que se acerquen a ellos y vean lo que esta gente está, digamos, vendiendo, porque ellos emprenden, digamos, y lo que hacen es que recibieron, ya se graduaron con el programa de Emprende Rural. Entonces, vamos a tener un bonito ambiente que gira alrededor del emprendimiento, tanto en una cara de la moneda de los estudiantes que conocen la parte de la formulación de proyecto y evaluación, pero no se han lanzado el agua, por decirlo así, y la gente que más bien viene de la calle emprendiendo de manera empírica para sostener su familia o qué sé yo, y han recibido capacitación en UNED a través del programa de Emprende Rural. Entonces, va a haber un bonito ambiente y esto, digamos, complementado por, tenemos de ocho a nueve conferencistas. Voy a leerles aquí algunas personas, por ejemplo. Sí, adelante, cuéntenos quién nos va a visitar. Correcto. Viene, por ejemplo, Alván Sánchez, que es cofundador de una empresa de cuarta generación que se llama Lantern. Él viene con el tema Emprender en una Costa Rica digital, fortaleza y retos de nuestro ecosistema. Esa tenemos esa charla de diez a diez y media. Perdón, cuando usted dice una empresa de cuarta generación, ¿eso qué es? Son empresas que trabajan con aplicaciones con el internet de las cosas, ¿verdad? Van utilizando conexiones de internet. Por ejemplo, esta empresa Lantern lo que hace es que vende sistemas para conectarse a máquinas que están aplicando y el gerente puede abrir su laptop o su portátil, su celular y entra a una aplicación y desde ahí monitorea la producción, la velocidad de avance de las máquinas. Entonces, el ingeniero Alván Sánchez, que es cofundador de esa empresa, viene a darnos directamente él una charla sobre la Costa Rica digital, emprender en una Costa Rica digital, fortalezas y retos de nuestro ecosistema. Luego a las diez y media y once está Processing Labs, que son simuladores de gestión. Viene una persona que se llama Javier Chan a darnos esa charla. Igualmente tendremos... ¿Y qué son simuladores de gestión? Tal vez para explicarle a la gente... Bueno, digamos, no vamos a entrar en tanto detalle también porque queremos que más bien invitarlos y que se aproximen a que participen ustedes en las charlas. Tenemos otra charla que es de una investigación de un doctor de la escuela que se llama El Talante en la autopercepción del estudiante emprendedor, Caso Costa Rica, que es el doctor Federico Lee. Posteriormente a las once y media, es de once y media a doce tendremos un concepto básico de marcas comerciales. Esta charla la da la gente de registro nacional. La hará el señor licenciado Bernard Molina y también quería hacer la aclaración de que la asistencia al público en general es gratuita. Solo tienen que venir aquí Sabanilla, ¿verdad? En la UNED que está en la sede central, en el Paraninfo. Luego por la tarde tendremos un empresario, un emprendedor, Fabio Montero, con café e infusión. De hecho pueden pasar y comprar o degustar cafecito, ¿verdad? Que ellos lo tienen en un concepto de un novedoso de café, digamos, que se toma como si fuera un té. Por la tarde tenemos un proyecto de unos estudiantes del tecnológico que se llama Magenta Biolabs. ¿Verdad? Hay un grupo de estudiantes que ganaron un concurso y vienen a presentar cuál fue lo que ellos hicieron. Y posterior, ya como a las tres de la tarde, tres y media, tendremos la charla del nuevo emprendimiento a la empresa familiar. Eso la imparte el doctor Leonardo Centeno, que es en el tema de empresas familiares. También tendremos a las tres y media una interesante charla que se llama Integridad 24-7, cómo liderar siempre, que la hará el máster Roy Campos. Roy Campos Retana, que él también es investigador y es profesor en otra universidad, en la UCR, nos acompañará en esa tarde. Y bueno, no les quiero cansar con todo esto de las charlas, ¿verdad? Pero nada más invitarles que se acerquen a UNED de aquí a 15 días, apúntenlo, anótenlo en su agenda. Comenzamos a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde. Y los que usen de la parte cultural, al final cerramos con el coro de la Escuela de Educación, que es el acto cultural de cierre de las jornadas. Sí, bueno, mucha diversidad. Tenemos a la Universidad de Costa Rica, a la UNED, al TEC, ¿verdad? Y gente de muchísimos emprendimientos alrededor del país, de Guapiles, de Zona Norte, ¿verdad? En fin, así que los invitamos a que se dejen llegar el próximo miércoles 13 de septiembre, acá al Paraninfo, a la sede central de la UNED. Incluso si usted está por acá y quiere venir un ratito nada más a conocer todos estos emprendimientos, desde el café hasta aplicaciones, en fin, gente creativa que además, si usted tiene una empresa, podría hasta ponerse contacto con ellos porque ellos pueden ayudarle a desarrollar un app, por ejemplo, a otras cosas, ¿verdad? Que están ofreciendo, dependiendo de los diferentes ámbitos de negocio en los que se están moviendo los y las estudiantes e invitados de la actividad. Así que, de verdad, una jornada muy interesante. Y precisamente de esa jornada, no sé si quieres agregar algo más, Eduardo. Sí, bueno, digamos, el próximo año vamos a ya calendarizarla en el primer cuatrimestre, a finales del primer cuatrimestre, para que ya quede como un evento ya fijo siempre. Anual. Anual, donde más bien hacia adelante lo que vamos a realizar es que vamos a enfocar a los estudiantes que analicen, digamos, lo que son el índice de progreso social, ¿verdad? Para que ellos analicen en sus cantones dónde hay esos gaps, esas necesidades o debilidades en su sector y más bien planteen proyectos, ¿verdad? Que vayan a agregar valor y poder, digamos, superar los gaps que hay en distintos cantones con el índice de progreso social cantonal, que va a ser como la guía para que ellos formulen proyectos en la medida de lo posible, ¿verdad? De los que se apunten, porque hay estudiantes en todo el país, pero no todos, digamos, este, no todos, no en todos los cantones del país, digamos, hay estudiantes que se matriculan todos los cuatrimestres, pero serán en los que se matriculen. Esa es la intención para el próximo año, para ir canalizando este evento hacia eso. Y hay varias acciones de la ECA que están acompañando, o sea, Jornadas Emprendedoras es uno de tantos proyectos que tiene la ECA en esos temas de emprendimiento, ¿verdad? En general. Bueno, sí, hace, hace una semana unos compañeros realizaron el primer encuentro de emprendimiento e innovación, donde vinieron distintos actores a dar charlas al respecto, ¿verdad? Al final cerró una charla de la gente, del director de innovación de Intel. Hay otras iniciativas que giran alrededor de investigaciones que se están comenzando a realizar, ¿verdad? Que algunos compañeros han estado haciendo. Como es el compañero, uno de los que tenemos para las charlas de ese día, que es el doctor Federico Lee, quien hoy nos va a poder explicar un poco sobre qué trata su charla. Bueno, perfecto, Eduardo. Entonces, si quiere, le damos pase al compañero Federico Lee. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya tenemos acá al compañero Federico Lee, que nos va a estar conversando más sobre este interesantísimo tema. Bueno, ya rápidamente hemos cambiado de invitado. Aquí tenemos a don Federico Lee, que es también de la Escuela de Ciencias de la Administración. Él es de la carrera de administración de empresas con énfasis en empresas cooperativas y asociativas, pero también ha hecho una interesante investigación con estudiantes de diplomado de la ECA, en la que han estado estudiando las habilidades y competencias por género y nacionalidad que les permiten poder emprender. Así que es muy interesante ver, nos contaba don Federico antes de salir al aire que Costa Rica es un país donde la gente busca emprender y eso es muy importante y es parte de nuestra forma de ser. Así que cuéntenos un poco más acerca de esta interesante investigación, Federico. Muchas gracias, Sebastián. Sí, como lo estaba hablando, Costa Rica tenemos cosas muy buenas a nivel mundial. Estamos por encima de Japón, Alemania, Estados Unidos, España, en el porcentaje de emprendimientos. Dentro de esta investigación lo podemos constatar, lo hacemos con comparaciones con universidades de los países desarrollados. Estamos por ese lado muy bien. En esta investigación que se realiza a estudiantes del pregrado de diplomado que estaban cursando en el tercer cuatrimestre de 2015 para saber con qué habilidades y competencias venían ellos, se hace una estratificación por sexo, por edad y por nacionalidad, porque tenemos personas de diferentes nacionalidades que están cursando la carrera de ciencias de la administración. Con ello queremos aportar más adelante con la currícula de las diferentes carreras que tiene acreditada la Escuela de Ciencias de la Administración que estos lleguen a buen puerto, porque en realidad de las cosas que hay que tomar muy en serio, que las universidades públicas trabajan y principalmente la UNED, es que la cantidad de emprendimientos lleguen a un buen puerto. Desgraciadamente Costa Rica baja mucho de un 56% de emprendimiento, de ideas de emprendimiento solo queda de ese un 12% de ese 56%. Entonces lo que estamos teniendo es gente con muchas ganas de emprender, que está generando proyectos, pero que por alguna razón esos proyectos no funcionan, se pierden en el camino. ¿Han identificado cuáles podrían ser esas razones? Bueno, hay muchas razones, hay que ver, emprenden malas mujeres porque consideran que si ellos se emprenden, tienen un mejor salario, porque aunque la ley lo prohíbe, siempre se reconoce la diferenciación salarial que se da con las mujeres. Sí, y hay estudios en el tema de género fuertísimos en eso, cómo de forma tan injusta al hombre se le paga más que a la mujer por hacer el mismo trabajo. Correcto, aquí lo que tenemos que hacer diferencia son los emprendimientos por su existencia a los emprendimientos de alto nivel. Se sabe que los emprendimientos que quedan de las universidades que contribuyen muy bien, principalmente son aquellos emprendimientos que son raros, difíciles de imitar y de un gran valor agregado. Esos son los que funcionan, digamos. Es correcto, esos son los que funcionan, que en Costa Rica funcionan, tenemos grandes éxitos a nivel universitario, principalmente en apps, en hardware, en software, en alta tecnología, en biofísica, algunas cosas en biotecnología, en café, en piña, en banano. Somos élite, pero los que fracasan a veces son las personas que más necesitan y ahí como escuelas de ciencias de la administración es donde se está trabajando arduamente para que sean más la cantidad de emprendimientos que puedan pasar a la fase de empresa, que pueda empoderar el trabajo en Costa Rica, empoderar la riqueza dentro del territorio nacional y seguir desarrollando más el país. Tal vez haciendo este mapa en la cabeza, usted me contaba que, digamos, las mujeres eran las que más tendían a emprender, pero que hay dos tipos de emprendimientos, los, los, digamos, los más comunes, ¿verdad? Me imagino yo que por ahí andará, qué sé yo, montarse un pequeño negocio en un pueblo, una venta de celulares, una soda, una ferretería, algo, digamos. ¿Es ese tipo de emprendimientos del que estamos hablando o es otro tipo, digamos, los que son normales y los que tienden a fracasar? Correcto, esos son emprendimientos normales, a veces por su existencia, por una oportunidad de negocio, pero como lo dijimos, no cumple con la máxima innovación que sean raros, que sean difíciles de imitar y que sean de alto rendimiento. Ahora, ¿qué tan realista es para una persona hacer algo totalmente raro y novedoso? Digamos, ¿qué condiciones tiene que haber para que una persona pueda lanzar un emprendimiento de ese tipo? Pues raro no es. Siempre y cuando la persona tenga una formación académica en que lo enseñe y lo dirija a discernir dónde está ese gap, dónde está esa ranura de que pueda contribuir, es donde se puede mejorar y es lo que tienen que hacer las universidades, es de referir el conocimiento de la universidad hacia la sociedad o, lo que es en el spin-off, la creación de empresas de base universitaria con estudiantes, que es las que son de más alta tecnología a nivel mundial, que eso es lo que queremos, porque también en administración, en gestión se da, la alta tecnología. Ahora, ¿cómo, vamos a ver, desde las universidades, obviamente lo que buscaríamos en ese caso es darle más y mejores herramientas a nuestros estudiantes para que puedan emprender, ¿verdad? Pero, ¿hay algunos fallos de política pública también a nivel país, digamos, que limiten la posibilidad de emprender? Bueno, tal vez de los fallos para que limita emprender, hay muchas políticas, hay muchas ganas, pero poca acción. Lo tenemos con la banca de desarrollo, que hay miles de millones que no llegan a estos emprendedores, a estos que tienen las buenas ideas, sino que llegan nada más a las grandes empresas. Que emprende, porque emprender, emprende una persona, como puede emprender una empresa asociativa, cooperativa, asociación solidarista, asada, a como puede emprender una mediana, pequeña o gran empresa, y todo es para eso. Se dan las condiciones, tenemos, pero la condición es, normalmente, así que se vea a nivel global, es que la universidad guíe a esos estudiantes para que lleguen a un puerto, para que lleguen a esa manera de que puedan generar más trabajo, que puedan nacionalizar o localizar lo que es las finanzas y, normalmente, lo que es el trabajo, trabajo digno, porque con trabajo digno, con democracia financiera, se refuerza la democracia, la verdadera democracia. Sí, algo que me llama la atención de lo que usted me dice es, por ejemplo, la dificultad, incluso a nivel de empresas que llamaríamos normales, digamos que, digo, en todo pueblo tiene que haber una ferretería, tiene que haber una pulpería, tiene que haber, y cada vez vemos más que ese tipo de negocios, digamos, pasan de ser empresas familiares a ser empresas, digamos, de grandes franquicias o cadenas, digamos, vemos con el caso de las farmacias, ¿verdad?, como, digamos, unas marcas se han generalizado y ha sido muy difícil para las farmacias independientes lograrlo. Pero, por otro lado, uno ve casos como el de la comunidad china en Costa Rica, que ha logrado ser muy exitosa en fundar pulperías, restaurantes por todo el país y tienden a ser bastante exitosos. ¿Hay alguna idea de por qué algunas comunidades logran ser más exitosas que otras? ¿Y qué podríamos aprender de este tipo de cosas para que sea más fácil para un costarricense normal, incluso ser exitoso en estos negocios que llamaríamos más normales, verdad? Por supuesto, es que desgraciadamente el costarricense es egoísta por nacimiento y solidaria por conveniencia. En cambio, los orientales son solidarios por nacimiento y egoístas por conveniencia. O sea, al revés. Ya cuando están muy bien se separan, pero normalmente el apoyo entre ellos y la innovación en los negocios, ellos se conjuntan normalmente y compran en grupo. Entonces, tienen poder de comprar. Esa es una parte de innovación, de emprendimiento, de creer. Y esas son las maneras pequeñas. Esa es una rareza, parece mentira. Es casi no es copiable por el ser costarricense. Pero son las cosas que tenemos que desarrollar desde la administración. Hay pequeñas cosas. Hay también cosas que, de hecho, que estamos haciéndolas muy bien, que la mayoría de las transnacionales, muchos de los servicios de gestión a nivel global están en Costa Rica. Entonces, ¿por qué no a nuestros mismos estudiantes que puedan emprender con consultorías, asesorías, a nivel global? Eso es emprender. Eso es tener... Y claro, ahí se necesita toda una transdisciplinaridad. Necesita apoyarse con estudiantes. Mismo aquí de la UNED, de informática, de gestión turística, de lo otro. Se pueden hacer muchas cosas. Pero parte de esa rareza, de eso que no se copia, es creer en los demás, en los mismos estudiantes. Y eso es parte de la democratización de la educación que la UNED tiene que seguir realizando y realmente democratizar la confianza entre los estudiantes. Y crear redes de trabajo para que entre todos unidos se pueda hacer algo más grande. Es correcto. Es lo que ha estado haciendo don Eduardo Girón, desde hace tres, cuatro años. Le reconozco eso. Su granito, poco a poco, ir haciendo redes. Y ya llegando a esto, ya consolidando. Eso es parte del trabajo hormiga, que cuando va creciendo, se va consolidando, se van viendo los resultados. Eso es lo que se ocupa, pero más macro. Pero a la vez, este estudio y esta investigación es para ver en qué debemos arreglar la malla curricular, en qué estamos fallando, porque hay que estar cambiando. Se supone que cada cinco años debe estar cambiando una malla curricular en las universidades por el crecimiento. Entonces, igual, Costa Rica y la UNED no nos podemos quedar como escuela acreditada. ¿Y qué áreas de mejora han encontrado? O sea, ¿qué podría hacer la UNED para mejorar su trabajo aún más? Bueno, eso yo se los puedo decir, pero yo creo que es mejor, si les digo el por tanto, les digo la investigación, que se acerquen y sepan. Que lleguen el próximo 13 de septiembre. Sí, sí, porque si no ya se les quita la malicia del por qué. De venir a la charla. Pero estamos trabajando en eso en la UNED y hay que seguir trabajando y algo así. Quedérsela como Frank Richan, ya con el primer autobús de hidrógeno. Eso es emprender, eso es innovar. Y no nos olvidemos, emprender es sinónimo de innovación. Innovación es rareza, difícil de copiar y altamente rentable. Si no tienes esas tres cosas, ese emprendimiento va a fracasar. Ahora, en cuanto a rareza, uno se imagina, ay, sí, desarrolló una cosa rara. Por ejemplo, eso, el motor de hidrógeno, que es algo novedoso y no sé qué. Pero, por ejemplo, usted hablaba de que innovación también es, por ejemplo, la forma en que la comunidad china se organiza. O sea, la forma de organizarse también es una novedad. Digamos, la forma de hacer comunidad, la forma de negociar en grupo. Eso también es innovación. Y eso es rareza. Exacto. Entonces, pero eso es parte de la gestión administrativa. Para eso están las cámaras de comercio, las cámaras de detallista, que tienen que retomarse. O sea, y también, en Costa Rica sabemos que los encadenamientos con las grandes multinacionales son muy bajos. El ideal es que sea el 32%, Costa Rica anda el 17%. Ahí es donde hay que innovar. Ahí es donde tenemos que posicionar a los profesionales de la UNED. Bueno, muchísimas gracias. Sin duda, un tema que tenemos que seguir discutiendo. Y es precisamente por eso que usted lo invitamos o la invitamos a que venga al tercer encuentro de Jornadas Emprendedoras el próximo miércoles 13 de septiembre. Y le aseguro que no va a ser un 13 de mala suerte, como dice la tradición. Así que, bueno, hemos conversado con Eduardo Girón y Federico Lía, ambos académicos de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED. Y pues ha sido un gusto de parte de Onda UNED también esta primera experiencia de conocer y entrevistar gente a través de la radio, pero también mostrándole a ustedes la imagen de lo que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Y no se olvide, el próximo miércoles 13 de septiembre, Jornadas Emprendedoras de la Escuela de Ciencias de la Administración, acá en el Paraninfo de la UNED. Bueno, es de 9 a 5, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, acá en el Paraninfo. Incluso si usted es funcionario o funcionario de la UNED se encuentra por aquí, tal vez no puede venir a toda la actividad, pero venga y vea los emprendimientos también. Si usted anda aquí en los alrededores de esa vanilla, también lléguese un momentito. Lo ideal sería que esté en todo el evento, pero si viene por algún momento a ver lo que está ocurriendo, pues sería excelente que nos pudiera acompañar de esa forma también. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión y pues continúe en sintonía de Onda UNED. Gracias.